Y esto es para ti nena, dale, DJ style Es que no sabes mentirme cuando estás con aquel Es que no sabes lo que siento Cuando te miro en sus brazos siento que te voy a perder Es que no sabes mentirme cuando no besas a él Cuando yo puedo abrazarte Quiero besarte, tenerte y dejarte de nuevo otra vez Todo lo que siento yo quiero decirte Quisiera amarte, yo quisiera pedirte Ya no puedo ser en tu vida uno más Yo te pido ser el único nada más Yo tengo la culpa por no lastimarte Cuando estabas abajo quise levantarte Ahora me voy a ocupar del dragón Me clavaste una daga en el corazón Tú me haces como quieres cuando voy a verte Néjate, esconderte, humilame otra vez Hasta que yo me dé cuenta que me dejaste Tú me das muchos besos y yo quiero quererte Perdóname mi amor aquel de que te fallé Me encontraste besando con aquella mujer Pero eso fue un error, tú lo quieres a él Yo sigo amándote y queriéndote Es que no sabes mentirme cuando estás con aquel Es que no sabes lo que siento Cuando te miro en sus brazos siento que te voy a perder Es que no sabes mentirme cuando no besas a él Cuando yo puedo abrazarte Quiero besarte, tenerte y dejarte de nuevo otra vez Todo el tiempo estoy pensando en ti Cierro mis ojos y te veo ahí acariciándome Y yo besándote y así yo me daré cuenta De lo que tú sientes No me importa que no sea real Todo lo que siento yo sé que es verdad Porque al final será realidad Ya sé que tú me quieres y me lo gustas Ya no debes quererlo a él No te das cuenta, voy a enloquecer Que yo soy el único y lo vas a ver Que te quiero bella y tú no le entiendes Déjalo a él y regresa aquí Recordaremos aquel día que estabas junto a mí Acariciándome y yo besándote Y así yo me daré cuenta de lo que tú sientes Es que no sabes mentirme cuando estás con aquel Es que no sabes lo que siento Cuando te miro en sus brazos siento que te voy a perder Es que no sabes mentirme cuando no besas a él Cuando yo puedo abrazarte Quiero besarte, tenerte y dejarte de nuevo otra vez Y esto es para los que pensaban que yo había muerto Resucité como el Fénix Araña Viste el grillo Fusión letal Ooooooh Ooooooh OOh Ooooooh Gracias.